Europa está superando gradualmente el S&P 500, que es una novedad considerando a 2016 hasta la fecha. Bruno, bienvenido de nuevo. Buenos días, ¿qué hay? ¿Ya hay señales de que la tendencia al alza de la renta variable se ha agotado? Vamos a echar un vistazo al gráfico diario del S&P 500. Hace dos semanas dijimos que la corrección debería agotarse en breve y de hecho vimos una caída a los niveles cercanos a los mínimos registrados a inicio de septiembre. El escenario todavía no parece muy optimista a pesar de una recuperación y un ligero movimiento hacia arriba. No fue suficiente eso para una tendencia al alza en el índice. Analizando el movimiento del S&P 500 en este gráfico, podemos anticipar lo que está pasando. Primero en la parte superior notamos que durante la caída la semana pasada, el índice BX no alcanzó un nuevo máximo. Eso significa que no sabemos si el BX va a expandirse hacia arriba o si el S&P 500 podría caer a 2070. Por otra parte, teniendo en cuenta esos nuevos mínimos entre octubre y septiembre, tenemos un movimiento en el oscilador estocástico que podría convertirse en una tendencia al alza, lo que significa que este sería el final de la corrección al alza. Por debajo del nivel 2,120, esta revisión podría bajar hacia los niveles 2,070, 2,050. ¿Y dónde están las otras noticias que indican tendencia al cista? En Estados Unidos, la tendencia al cista no es tan obvia como en el Eurostoxx, porque acabamos de ver una pequeña ruptura de la línea de resistencia y el impulso al alza también se está fortaleciendo. Eso, unido a la fuerza relativa ascendente en la parte superior del gráfico, significa que Europa está superando gradualmente al S&P 500, que es una novedad teniendo en cuenta este año hasta la fecha. Por lo tanto, podríamos recibir una señal de este lado del mercado. Hay situaciones similares en otros mercados. Bueno, vamos a echar un vistazo a la situación en Japón, que también es un mercado desarrollado y podría ayudar a mejorar al escenario mundial. Aquí el movimiento también es similar, pues la fuerza relativa de Japón frente al S&P 500 sigue aumentando, a pesar del estancamiento del yen. Teniendo en cuenta la situación técnica, el Nikkei ya está por encima de la nube en comparación con el Eurostoxx y se está acercando al nivel psicológico 17.000. Cuando sobrepasemos ese nivel, tendremos una tendencia al alza más clara. ¿Y cuál es la situación en los mercados emergentes? El mercado emergente con mejor rendimiento es Brasil. Podemos decir que ya estamos por encima de la nube. Alcanzamos máximos más altos y la fuerza relativa versus el S&P 500 está creciendo. La situación no es la misma para China, pues todavía estamos dentro del rango del trading y no hemos alcanzado nuevos máximos. Sin embargo, estamos un poco por encima de la nube, y la tendencia al alza sigue siendo con la reversión del impulso hacia arriba. La fuerza relativa versus el S&P 500 aquí en la parte superior del gráfico está aumentando. Además, la fuerza relativa frente a los mercados emergentes que era estable también está aumentando. ¿Cómo anda la situación de las tasas de interés en Estados Unidos? Las tasas de rendimiento de 10 años en Estados Unidos probablemente causaron esta corrección que vemos aquí de mediados de septiembre hasta octubre, ya que subieron de 1,50% a 1,80%. Ese aumento fue relativamente acentuado teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo. Pero ahora estamos experimentando un ligero retroceso que debe durar un poco más hasta finales de octubre hasta llegar a 1,70-1,65%. Es importante destacar que estamos claramente en una tendencia al ciste en el medio plazo y ese movimiento solo es un retroceso. ¿Y otros índices se verán perjudicados por ese retroceso? En teoría, el índice XLF también debe sufrir un ligero retroceso y eso es lo que estamos viendo aquí en el sector financiero representado principalmente por los bancos. Sin embargo, la fuerza relativa se mantiene firme y los mercados están apostando básicamente en el aumento de las tasas a largo plazo que, consecuentemente, mejorará los márgenes. Esa es una señal positiva porque incluso con el retroceso en las tasas de interés, el índice del sector financiero está anticipando más aumentos para el futuro. Y cuando veremos una tendencia al alza de verdad, eso debería estar sucediendo ahora que es una buena noticia. Todavía estamos esperando la confirmación, pero nuestra expectativa es de un movimiento no solo en el sector financiero. Desde el verano, hemos visto ese patrón de cabeza y hombros en el petróleo que está de nuevo probando el nivel 51 y debe romperlo, ayudando al sector de energía de Estados Unidos a superar aún más el S&P 500. Eso también debe apoyar la industria en general, ya que indica que el crecimiento está reanudando. Y para terminar, ¿cuál es la situación del loro? El loro está muy tranquilo. Como podemos ver en el gráfico, nada ocurrió tras el gran movimiento de 1310 a 1245 hace cerca de dos semanas. Debemos centrarnos en el hecho de que ya entramos en territorio sobrevendido y estamos cerca de la parte inferior de las bandas de Bollinger. Tal vez no hemos sobrepasado un retroceso más profundo de los precios para añadir más impulso a esa tendencia al alza que comenzó a principios de 2016. En los próximos días o semanas, vamos a ver si el loro está tratando nuevamente de tener un rendimiento superior. Y si hubo una recuperación, eso podría significar que el dólar se mantendrá relativamente estable en un rango de trading, lo que será positivo para los mercados emergentes y para nuestro escenario optimista, en general, hasta finales de año. Bruno, gracias por su participación. Gracias por invitarme. Gracias por vernos y sigan conectados a Duquescovi TV para más actualizaciones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!